Pero ya para cerrar nuestro segmento por este jueves, hablamos también de paracaidismo y en especial del primer túnel de viento de Venezuela y más grande de Latinoamérica que se encuentra en las instalaciones de Caracas Fly, pues ya se cumplió un año de la inauguración de este recinto deportivo y justamente estuvimos visitando Caracas Fly nuevamente para conversar con ellos sobre cómo ha marchado este año y sobre todo cómo han impulsado el crecimiento del paracaidismo en nuestro país. Guau, mira, este año la verdad que ha sido un año increíble. Hemos tenido visitas de muchas personas de afuera, de Ucrania, de Rusia, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana y de verdad que la recepción ha sido increíble. Personas que la han pasado súper bien, con muchas ganas de volver y creo que este año va a ser mucho mejor. De hecho ya tenemos reservaciones por bastantes meses de lo que va del año. Y mira, como instructor, bueno, lo recomiendo 100%, un deporte nuevo en Venezuela, a nivel mundial tiene ya bastantes años, la evolución de los instructores y de todos nuestros alumnos ha sido de verdad increíble. Ha proyectado mucho también nuestra escuela de paracaidismo y la verdad es que lo que veo para nosotros en este 2024 es de verdad todo súper, súper positivo. Bastante positivo y sobre todo una experiencia inolvidable, el asistir a las instalaciones de Caracas Fly, el túnel de viento más grande de Latinoamérica y lo tenemos acá en la ciudad de Caracas.